¿Qué pasa con Leo Zuckeman? Rematamos con Leo Zuckeman primero. Así es Pepe, mira, recordarle a la gente, esta es una conversación que se dio unos cuantas horas, yo te diría, después de que toma posesión Donald Trump, está eufórico, está con el narcisismo a tope, dice cosas y ahí tú lo acabas de leer, cuando dice contra Canadá no hay ningún problema, pues resulta que en estos meses ya se dieron cuenta que también contra Canadá hay ciertos problemas y por eso los propios canadienses se han subido a la negociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué ha pasado estos meses después de esta conversación? Bueno, número uno que sí le ha bajado al tema del muro, o sea, el tema del muro que antes lo decía un día y un día sí y el otro también, ahora ya no lo dice tanto porque ya se dio cuenta que esto tiene consecuencias importantes. Segundo y más importante, en esta conversación están hablando de la plática entre Jared Kushner y Luis Videgaray, que al parecer sí llevaban una buena relación. Bueno, de ese mundo donde Luis Videgaray se reunía con Jared Kushner, ahora estamos en un mundo muy diferente donde las negociaciones se van a hacer a través de las instituciones, es decir, quien se va a sentar a negociar el tratado va a ser el US Trade Representative, que en ese momento ni siquiera estaba nombrado, que es el señor Lighthizer y su equipo, y la Secretaría de Economía, que es el equipo de Ildefonso Guajardo, ¿no? Es decir, ya tomaron el control las instituciones y esto es muy importante. Y yo te diría, Pepe, no nos dejemos ir otra vez con la especulación y que si el presidente hizo bien, hizo mal. Yo creo que en el contexto hizo perfectamente bien, frente a un tipo con un narcisismo desbocado como es Donald Trump. Si uno lee completa la transcripción, yo veo un presidente Peña Nieto y tú sabes que yo lo critico cuando hay que criticarlo, pero en este caso yo veo un presidente Peña Nieto bien preparado, sólido y que está defendiendo los intereses de México. Y en ese sentido me parece que es una respuesta adecuada y correcta frente a un Trump eufórico, narcisista, que recién ha tomado posesión. Así lo veo yo, Pepe, y creo que la razón la ha tenido el presidente Peña Nieto en estos meses, en que ha cambiado de manera importante la relación entre México y Estados Unidos en estos meses con respecto al muro y con respecto al Tratado de Libre Comercio, Pepe. Muchas gracias, Leo. Gracias, Pepe. Gracias, buenas noches. Leo Zuckerman, el maestro Leo Zuckerman. ¡Gracias!